Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te invitamos a consultar el pronóstico del tiempo para este regreso a clases. Para el día de mañana, para los estados del norte del país, se prevén condiciones de cielo despejado durante el día. El ambiente será cálido y seco, por lo cual se esperan temperaturas máximas que oscilen entre los 35 y 37 grados. Para que los estados del oriente, sur, occidente y sureste del país, se prevén condiciones de cielo despejado durante el día. Las temperaturas mínimas serán templadas y hacia la tarde y noche se espera el aumento de nubosidad debido al ingreso de humedad de ambos océanos, con temperaturas cálidas y bochornosas. Para los estados del centro del país, se prevén condiciones de cielo despejado durante las primeras horas del día, con temperaturas frescas. Hacia la tarde y noche se espera el aumento de nubosidad, las temperaturas máximas serán templadas a cálidas y no se descarta el potencial de lluvias moderadas apuntalmente fuertes para esta región. Para la Ciudad de México, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 11 y los 13 grados centígrados. Hacia la tarde, las temperaturas máximas oscilarán entre los 24 y 26 grados centígrados. Las condiciones de cielo serán despejado durante las primeras horas de la mañana, con aumento de nubosidad hacia la tarde y noche, sin descartar el potencial de lluvias moderadas en algunas partes de la ciudad. Para mayor información, te invitamos a consultar nuestra página web o que nos sigas vía Twitter.